Soy mucho rock Y ser Elvis en castellano Que a mucha gente cuando salía en el programa Aplauso La tele y salíamos de 40 años de dictadura En blanco y negro Y volvió la televisión a dar luz a la gente Y a poner color en sus vidas Eso tenéis gran responsabilidad La gente que lleváis haciendo mucho tiempo rock and roll No te dejan ser vos En la escuela primaria No te dejan ser vos Cuando empiezas a crecer Te ponen un dios Te mandan a la iglesia No te dejan ser vos No quieren tu evolución Son en los barajas Están en el jardín de los presentes Así se fue Luis Itochi Díaz Hablando de un momento histórico Para el punk argentino Que fue el Invasión 88 Y tenemos en línea otro grande Otro prócer del punk vernáculo Del punk argento Porque tiene un proyecto nuevo Porque tiene un ciclo de cine Que se viene todos los martes de agosto Está en línea el señor Marcelo Pocavida Te saluda Mariano Buenas noches Marcelo ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes Y a todos los oyentes ¿Cómo estás Marcelo? Bueno, gracias por este ratito Estamos escuchando de fondo Los Baraja Una marca registrada tuya Estás con proyectos nuevos Pero queremos fundamentalmente Que nos cuentes un poquito Marcelo De qué viene el ciclo Este que va a estar los martes De cine De películas que has elegido vos Contanos un poquito de eso Y bueno Este ciclo que comienza A partir del próximo martes 6 de agosto Y se extenderá Sobre todo los martes Este De agosto Sí En el especial bar Ahí en la zona Ahí en la zona En la zona congreso Centro Este Bueno Básicamente está relacionado La programación que elegí Está relacionada con Este films Que tienen una conexión Entre sí Y un hilo conductor Una estética Con digamos Lo que sería El ocaso De la década de los 60's El advenimiento de los 70's Pero teniendo De por medio Lo que fue Una vuelta de página Este Más que significativa Que fueron Los crímenes Del Grant Manson Hay un antes Y un después De este suceso Que conmocionó Al mundo entero En aquel entonces Pero que Tocó muy de cerca A lo que fue La contracultura De la década Del 60's A lo que fue El hipismo Este Y bueno Hay un Un quiebre Ahí Bastante Bastante Importante Y yo trato De rescatar Con estos films Que elegí Ese Ese Quiebre Que hay Porque son Digamos Este films Que muestran Una Ya digamos Están como Adelantándose Un poco A esto Que iba a venir De alguna forma O sea Como dije anteriormente A ese ocaso Del sueño Del sueño Del flower power Del pase amor Hippie Y bueno Hice Hice esta conexión Que también Está muy relacionada Con El inminente Estreno También ahora En el mes de agosto De la última Gran obra Y esperada Por todos De cuenta Interantino ¿No? Era hace una vez En Hollywood O sea que No es casual Toda la hilación Que hice Marcelo Pregunta Vos Has sido De toda tu vida Cinéfilo Te ha interesado Siempre El cine Como para También un poco Retratar En este caso Puntual La contracultura Sí 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 Totalmente Totalmente O sea Este Este Volver a mí Volver Este De mi lado Al Hacer un ciclo De cine Para mí Es una gran alegría Porque yo Empecé Hace Más de Veinti Y pico de años Atrás A hacer Este Ciclo de cine Los hacíamos En VHS Con Con un aparato Un viejo aparato De televisión Y bueno Siempre Me 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 apasionó Desde muy chico Porque me crié Con aquella vieja Este Programación De televisión Que me forjó Como Como cinéfilo Y después Bueno Me fui adentrando En lo que son Los subgéneros Y Y bueno Y Digamos Emparentándolo Con 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 la contracultura Este Del rock También ¿No? Y la contracultura En general La contracultura Pop Por así llamarlo Entonces Este Si Esto para mí Yo hacía mucho tiempo Que tenía de volver A hacer un ciclo Porque lo disfruto muchísimo Porque no es solamente Proyectar la película Programarla Sino que también Es el contacto Con la gente Y Y charlar Sobre el asunto ¿No? Y exponer El porqué De esa programación Y generalmente Es la programación Y si Siempre la he hecho Temática O sea Claro Y es sobre un tema En común O sea Que nada Está librado A la sala En ese sentido Así que El cine Siempre está Muy ligado A mí En todo aspecto El aspecto estético Cuando lo he llevado También cuando He hecho Mis shows Y demás Está muy ligado El cine Muy emparentado Conmigo Las performance También pensabas Yo te acuerdo Sí, sí, sí La parte performática Claro, claro Los flyers Las letras Hay un montón De cuestiones Las cuales yo Hago Encapié Y doy Metamensajes Todo el tiempo Con respecto A la A la cultura De cine Filado De subgéneros De cine Y de la Contracultura En general Siempre hago discapié Con esto De la contracultura Porque Yo me considero Hoy por hoy Más que un Divulgador De ella Más que un Pura y exclusivamente Un cantante De rock Que además Nunca nunca Apunté Solo a hacer eso Por lo menos Pretendía Ir un poco Más allá Marcelo Agradeciéndote un montón Por este ratito También te quiero preguntar Por los exhumados Ese proyecto Que me estás teniendo Cuéntanos un poquito Bueno Este Porque había Los exhumados Es un proyecto En el que estamos Trabajando a full Con una banda De la hostia Que estamos Desayando Preparando Este El material Que va a ser Esto Apuntando a Octubre Noviembre Va a ser Dos fechas 31 de octubre El primero de noviembre Yo siempre trato Entonces 31 de octubre Cuando Este El tema De Halloween Y demás Yo siempre trato De estar Sobre el escenario Para Para hacer allí Mi celebración Al respecto Y bueno Van a ser dos fechas Que después ya daremos Más detalles De que se trata El lugar Y Exactos Y demás Donde los exhumados Vamos a A Poner en el escenario Los dos Dos discos Creo que son Emblemáticos Y los fueron En su momento Y hoy son Este Digamos Como de culto Creo que se le dice Por ahí Que son El disco De killer box De cadáveres Y sabrán lo que Tardar de estar Luzas O sea Se van a tocar Esos dos discos Íntegros Este Más algunas Perditas Ahí Que vamos a meter Y de cobras Y demás Bueno Son Dicos Que hacen Ya Casi 30 años Que Que no se han vuelto A tocar De forma íntegra El escenario Y con Con esta banda Vamos a llevarlo Este Esos temas Nuevamente De escena Para un Montón de gente Que Que vivió Esa época Este Que tuvieron La oportunidad De verlos en vivo Mientras te cuento Que mandó saludos Acá Adrián Escuatrito Ah bueno Si Lo que fue también Aquel Invasión 88 Que retenes vos Marcelo De aquella época También Bueno Mira Lo que yo recuerdo Básicamente Si es Del tema Específico De Invasión 88 Si Nuestra Y sanción Del disco Fue bastante particular Porque Ya en esa época Los barajas El año 1988 Cuando salió El disco Por lo menos Uy Anteriormente Ya no existía La banda Por sí misma Este Por suerte Alguien Estuvo Este Latino De De poder Este Rescatar Aquel demo Que habíamos hecho Con esos temas Que suenan En el disco Y meterlos En ese compilado Y así Hoy por hoy Este Los barajas Pudieron ser Reconocidos Como banda ¿No? Que alguna vez Existió Después Está muy bien Retratado En el documental El tema De cuando Se hizo La presentación En vivo Y bueno Tuvimos la oportunidad De reunir La banda Y llevarla Sobre el escenario Aunque Nosotros Estábamos En otras Frecuencias O sea Por ejemplo Y el 288 Fue La plataforma De despegue Para la segunda Generación Yo vendo De la primera De la primera De los violadores De los naxantes La alerta roja De ese tipo De bandas Y la segunda Generación Que debería ser La que conforma Flema Ataque 77 Dos minutos Ahí no aparece Pero bueno Sería De esa generación Y demás Bueno Nosotros Estuvimos Ahí en vivo Y fue una experiencia Bastante Intensa Por decirlo De alguna forma Y no Tengo muy buenos recuerdos Y Indudablemente Ese disco Hoy por hoy A mí Caló hondo En lo que es El perfil De 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 Aunque A diferencia De quizás Otros De Otras bandas Que luego Se separaron Desaparecieron Fueron más bien Efímeras Yo Hace Más de 35 años Que Nunca He He Bajado De un escenario Siempre O sea Siguio Mi carrera Este Desde siempre Ligado Al underground Ligado Al punk Pero Bueno Igualmente La gente Este Recuerda Aquel No Te De 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 Forma Viste Muy Hasta Inlatente Y eso Está Buenísimo Y fue Gracias A Que Aparecimos Aparecimos En aquel Compilado Que En ese Momento Se Viva Que iba A tener La repercusión O sea Y el Efecto Que Tuvo En generaciones Posteriores Como lo Tuvo Marcelo Bocavita Agradecerte Un montón Por este Ratito Este Mientras Acá miro El flyer Era El sueño En los 70 Con una mirada De Charles Manson Ahí Impactante Que también Está Invitanos Invitanos Yo estoy Estoy muy Estoy muy Enganchado Con esto Porque Para mi Volver a un Gran amor Que es El de El de Volver Estar al Frente Un ciclo De sí De ser Una suerte De Sí De programador Curador Anfitrión Como se le Quiera llamar Este Este ciclo De especial Este Fue Hecho Este Con mucho Atino Respecto A las Películas Hay mucha Data Porque no Solamente Se van A proyectar Las Películas Sino Que va A ver Este Especiales En cada Una De 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 Las Proyecciones Por lo menos En este momento Tenemos Dos Este Invitados Confirmados El 6 El Martes 6 Con la Proyección De Sabrinsky Point De Gerenciano Antony Y De 1970 Va a Estar Darío Lavia Que es El Editor De La Más Granda Revista O Una De 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 Cineficción Y ahí Vamos a tener Una charla Muy interesante El martes 13 Vaya fecha Vamos a Proyectar Beyond the Ballades of the Dolls De Rasmair Allí va a Estar Sebastián De Caro Que Acaba Hoy De Salir Su Libro Cielo Drive La Colección Tarantino Y los Crímenes De Sharon T Y el Clark Para Alquilar Balcones Y bueno Acá Yo tengo Acá Uno o dos Amores De Siempre La palabra Amores Para Algunos Le puede Sonar Un poco Chocante Hablando De Manson Pero Así lo Es Los Grandes Amores Y como Cinefilo Que soy Quentin Tarantino Que bueno Merece Absolutísimo Respeto Así que bueno Están Invitados Todos Los Martes De Agosto A las 21 Horas Habría Rivadavia 1261 Un lugar Muy bonito El Especial Cultural Bar 100 pesos Con una Consumisión Y Muy Didáctico Todo Así que Despeguense De Netflix Un cachito Acá va a haber Contra Cultura En serio Y bueno Y vamos a tirar Toda la carne Al asador Para que Disfruten De esto Que es una previa Al estreno Creo que El próximo 22 de agosto De Voy a suponer Estar de Hollywood Eras una vez En Hollywood De Tarantino Y bueno Es un gran aperitivo Marcelo Esto es como Un precalentamiento Claro Marcelo Poca Vida Muchísimas gracias Por este ratito Nos vamos a encontrar Todos los martes Te doy mi palabra Estar allí Todos los martes Bueno Espero Lo vas a disfrutar Y estaremos charlando Dale Un abrazo muy grande Un abrazo Y buenas noches A todos Paso Marcelo Poca Vida Suenan los barajas Ya se vienen Ya se vienen Los amigos de Nandos No te dejan ser vos En la escuela primaria No te dejan ser vos Cuando te estás a crecer Te ponen un dios Te mandan a la iglesia No te dejan ser vos No quieres tu evolución No te dejan ser vos En el lugar que naciste No te dejan ser vos Cuando empiezas a crecer Si quieres con una mujer No te dejan ser vos 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 En la escuela secundaria No te dejan ser vos En el servicio militar Para ti desordenar Para hacer razones Para ti desordenar No te dejan ser vos 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 No te dejan ser vos, aunque los planes no grito, no te dejan ser vos, no lo quieren el poder. No te dejan ser vos, no te dejan ser vos. Si los dos iguales en el mundo me apartarán, no te dejan ser vos, no te dejan ser vos. No te dejan ser vos, no te dejan ser vos, no te dejan ser vos. No te dejan ser vos.